Hoy estamos en Juventud Hoy estamos en Juventud Antoniana, le toca a los jugadores del Santo ver que están preparados para esta nueva temporada Bueno, es el turno de Borostegui, tiene que nombrarnos países Brasil, Argentina, Italia, Ucrania, Dinamarca, Bulgaria, Nueva Zelanda, Paraguay, Bolivia Bueno Marcos, tenés que decir nombres de mujeres con M Bueno, vamos a ver cómo sale María, Marcela, Mónica, Mariana Marcia Bueno Mariana, no tenés que decir equipos de B nacional A partir de ya, y empiezas a hacer la pataí Como Boca Unido de Corriente Boca Unido de Corriente Independiente Rivadavia de Mendoza Atlético Tucumán Brown de Madrid Guaranía Antonio Franco Central Córdoba de Santiago A Juventud lamentablemente no le fue tan bien como al gimnasio tiro Ahora vamos a ver a otro club ¡Suscríbete al canal!